Hoy me gustaría, antes de despedirnos, que mandaras un mensaje a la ciudadanía para este 7 de julio. Claro que sí, mi mensaje es voten por el Partido Humanista, por Raquel Isama. Es un partido que abraza los derechos humanos y va a pugnar por la dignidad humana, hay que retomarlo. Lo que queremos es volver los mejores ciudadanos, con mayor participación. Y desde luego agradezco que este próximo 7 de junio voten por el Partido Humanista. Muchísimas gracias, Raquel, que tengas un lindo día. Gracias a ustedes. Aquí Raquel Isama, candidata del Partido Humanista por el primer distrito electoral federal de Quintana Roo. Son las 8.43 minutos, tenemos un reportaje especial, hemos estado tocando el tema de las...